Hola, buenas tardes. Como habéis prometido, os voy a empezar a contar cuáles son mis series favoritas y por qué. Hoy empezamos por la que sin duda es mi serie favorita, Bones. Bueno, Bones es una serie que está terminando su undécima temporada, temporada número 11, y que está renovada para una décimo segunda, para una temporada 12, pero que esta temporada 12 será más corta y está ya confirmado que será la última. Sí, oh, ¿de qué vamos? Bueno, pues trato de un agente de FBI y un antropóloga forense que trabajan juntos para resolver casos de asesinato. ¿Qué es un antropólogo forense? Bueno, pues un antropólogo forense es una persona que se dedica a, estudiando los huesos de una persona, intentar discutir todo lo que le ha pasado a lo largo de su vida y en este caso en la serie lo utilizan para intentar averiguar las circunstancias de la muerte de la víctima y así resolverá el caso. Bueno, ya había dicho, el chico es un agente del FBI, por lo tanto trabaja en la oficina del FBI en Washington, que es donde se desató ya a serie, y la antropóloga trabaja en el Instituto Jeffersonian, tiene una jefa que es patóloga, que se llama Cam Saroyan, y en mi equipo están también un entomólogo que se llama Jack Hodgins y una artista de constructora forense que se llama Ángela Monteverdo, que es la que se encarga de identificar a las víctimas. Vale, entonces, entre el artista, entre el agente del FBI y la antropóloga, durante las seis primeras temporadas, hay la mítica tensión sexual no resuelta. Hasta que después de muchas cosas, muchas cosas, en el último capítulo, bueno, en el penúltimo capítulo de la sexta temporada pasa algo, y en el último capítulo de la sexta temporada, ella le hace a él un anuncio. Pero bueno, estamos por la temporada 11, no voy a deciros ni cómo, ni cuándo, ni en qué circunstancias, si os digo que ahora mismo ya están juntos, hay más parejas en la serie. Después también la antropóloga forense tiene, cada semana tiene un interno distinto, porque ella además es profesora, entonces alguno de sus alumnos le ayuda también a resolver el caso. Los principales protagonistas son David Boreana, al que mucha gente conoceréis como Buffy, como el vampiro bueno de Buffy Ángel, Emily DeChanel, Tamara Taylor, DJ Time, Michaela Conley, y después, bueno, los diversos internos de la semana, que son interpretados, pues, por un grupo de actores, más o menos, regulares en la serie. La serie fue creada por Har Hanson, aunque ahora ya hace un par de temporadas que se ha desinvolucrado de la serie. David Boreana y Emily son también productores ejecutivos. Y, pues, ¿qué me gusta? Pues, por la química que hay entre David y Emily, entre los actores que protagonizan, que interpretan a Buffy Trenan. Y, me gusta que a veces se utilizan los casos para hacer algún tipo de denuncia social. ¿Ha habido algún caso impactante? El buen ambiente que se nota que hay en el sotetodaje. Es una serie que, ya veréis, es muy entretenida. Bueno, y con esto os dejo. Mañana, Anatomía de Tren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!